Hola chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si necesitan clases pueden llamarnos al siguiente número Muy bien chicos, nos están diciendo que el mínimo con un múltiplo más el máximo es 120 Y el mínimo con un múltiplo más el máximo es 60 Nosotros estamos que le ponemos A y B porque es más fácil de operar así Entonces, mínimo más máximo es 120, A más B es 120 Mínimo menos máximo es 60, A menos B es 60 A más A sería 2A B menos B se van porque son signos diferentes 120 más 60 sería 180 Si 2A es 180, eso quiere decir que A es 90 Ahora, ¿cómo podríamos hallar el B? Vamos a reemplazar en la primera ecuación Nos dicen que A más B era 120 Entonces A es 90 90 más B es 120 Entonces B sería 120 menos 90 sería 30 Vamos a reemplazar acá A es 90, sería 90 por El B es 30, por 30 ¿Cuánto es 90 por 30? Es 2.700 Vamos a reemplazar acá A 48 A CIDADE A 48 A 48 A 48